¡Buenos días amigos! ¿Cómo están? Ya vamos saliendo de la casa temprano. Hoy es sábado, Lorenzo ya está de vacaciones, amigos. Vamos a ir a tomar un cafecito, que los niños querían un pastelito que venden ahí. Bueno, sobre todo a Mateo le encanta, ahora les enseño. El que le compré la otra vez de las frambuesas le encantó y se le antojó y que quería una, dice Lorenzo. Bueno, vamos. A llevarlos. Así es que, pues bueno, vamos saliendo. Estos son los que le gustan a Mateo, los de la frambuesa. Un montón. Un montón de pasteles bien ricos. ¿Cómo fueron? Sí. Lorenzo pidió estas que se llaman pizzitas rojas, son súper chiquititas y tienen solamente tomate. Amigos, miren qué diferencia de fondo tengo con el cielo súper azul. Azul siempre lo saludaba con el fondo un poco más gris. No, es que yo creo que estos días van a estar súper bien porque van a haber tipo 30, arriba de 34 grados y ya no va a haber nubes toda la semana. Entonces, pinta que va a haber muy buen clima y es que es la semana de Ferragosto. Ya les contaré al ratito que es Ferragosto, pero es lo que les decía, que cierran prácticamente todo y todo mundo tiene vacaciones en esas fechas. Tengo que comprar un envase o algo para poner la sal porque lo tengo literal en la caja. Ese que tenía lo dejé y quiero algo como estos que dicen así, pero no de este estilo. Vi unos en otra tienda que era de la misma. A ver si lo encuentro por aquí, se los enseño. Ay, miren, aquí venden las tazitas también para el café y estas están muy bien porque ya en que solo compré dos y luego viene alguna visita o algo y solo tengo poquita. Así es que aquí sí todo mundo llega y es café, café, café. Y yo con mis dos tazitas. Ay, qué bonita está esta, pero está bien sucia, ya vean. Es como la de exposición, pero cuesta nueve euros, está un poco caro. A ver, ay, miren, está también el del pan. Y es que quiero algo así, pero que no diga ajo, que diga sal. Ah, están estos para el vinagre y el aceite, pero aquí ya se acabaron. No, no hay más. Para las servilletas. ¿Esto qué es? Ah, para cortar una tablita. Pues nada, no tienen aquí. Voy a ver si alguno de estos me puede servir. Estos no me gustan. Quizá uno así, liso. Pero es que me había encantado este que decía sal, pero en este, con estas letras y así blanco, me encantó. A ver si regreso al otro. Y luego también, yo creía que aquí no iba a encontrar tazas grandes, porque literal la gente, a menos que sea el té, no toma en tazas así grandes. Pero sí hay, hay un montón. Y bien bonitas. Esta. Están bonitas. Esta del capuchino, pero nunca van a tomar un capuchino así, tan grande. Ay, esta está hermosa. Y esta también. Saben que igual y solo me llevo uno así, para no tener el barato, ya no sé el nombre en español, el frasco, el contenedor tan grande y estar echando la sal, saben, con la cucharita. A lo mejor algo nada más así, que tiene como que los hoyitos chiquitos y grandes. Este yo creo que me puede servir más para la sal. No me encanta, creo que me gustaría más este. Pero bueno, para salir del apuro. Porque les digo, tengo la sal en la caja en la que viene y de ahí la andamos agarrando. Tantos contenedores que me traje y dejé el de la sal. Este está hermoso. Lo acabo de sacar de la cajita. Está chiquito o algo así, pero más grande. Pero este es para las especias. Qué bonitos están estos platitos. Unos bowls. De varios colores. Amigos, les estoy enseñando a Pablo este coche. Ahora ustedes confirmenme si en México todavía existe algún taxi que quede por ahí de color verde. Se acuerdan de estos, pero pues yo no me acuerdo. Yo no sé si uno por ahí todavía circula de vez en cuando. Pero a Pablo le gustó mucho este coche. Es muy raro ver un bocho por aquí. Y creo que es así como tipo de colección. Vean, tiene hasta la placa como que dice Roma y toda la pieza. Vamos para la casa. Ahora encontramos una solución a nuestro problema de la alberca de los niños. Muy buena. Que dice Lorenzo que ahí lo metían a él de niño. Y yo creo que a todo mundo nos metieron en una así cuando éramos niños. ¿Cómo? En italiano, ¿cómo se llama? Bañar el... Bañarola. Bañarola. Una bañarola. Ahora les enseño qué es una bañarola. Compré esto, amigos, para lavar el baño. Y vean cómo se llama aquí el maestro limpio. Se llama Mastro Lindo. Está lindo el Mastro. El Mastro Lindo. Pero dice que lindo no existe. La palabra lindo. Entonces es como, no sé, extraño. Se llame lindo, pero que lindo no existe. Nosotros sabemos que es lindo. ¿Existe esto en sus países? ¿Cómo se llama el Mastro Lindo en sus países? Lorenzo les compró este para que hagan una pizza con plastilinas. Pero aquí me encontré con que hay estos que se llaman Dodo, Dido. 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 Que es como tipo el Play-Doh, ¿no? Y luego las que son plastilinas. El otro, ¿cómo se llama el que compré? Que son como más duras. ¿Creta? No. Es que las otras que son, saben, la típica plastilina, pero era muy dura y no pudieron jugar porque es pongo. Es como para hacer algún tipo de diseño, algún muñeco que quieran hacer y que no se les deforme como para alguna tarea de la escuela, algo así. Pero esta es la suavecita que los niños. Yo normalmente también luego les hago con harina. Pero eso está bueno traer las cositas ahí. La pizza con Mastarello, dice, ¿verdad? Spingy, spingy, Mastarello. Spingy fuerte. Y esto es lo que compramos con ustedes, la bañarola. Nunca los metieron a ustedes de niños en una de estas. No tuvieron infancia, amigos. Es una de estas como, no sé, bandejas enormes que le echaban agua a uno y lo ponían afuera en el patio a mojarse. Y dice Lorenzo, mejor así no la tienes que inflar y está, está bien. Además, como no tenemos bañera, luego Mateo para bañarse y así que juego un poco en la regadera, pues ponerle esto también. Vamos a hacer la pizza. ¿Cuál es tu favorita, Paola? Pepperoni. Pizza de pepperoni. Yo voy a hacer la pizza a Fungi Porcini, que es mi favorita. Pero que la probé muchísimo cuando vivíamos por acá, pero luego ya no se encuentra. No es de temporada ahora, ¿verdad? ¿Cuándo es de temporada a Fungi Porcini? Papá. Ah, con razón. Esta pizza. Ya próximamente, o sea, en otoño, ya podré probar la pizza a Fungi Porcini. Bueno, andaba yo buscando en internet el soporte para esta planta, que es como un palo grueso, no sé si lo han visto, que lleva como con musgo. Y lo que hice es que un palo que se me rompió del trapeador, lo puse así todo cubierto con yute. Tenía este yute, vean qué color más acertado. Dije, algún día me va a servir para algo, pues lo envolví. Quedó bastante bien, como si fuera un tronco. Y esto lo voy a poner aquí para sujetar mi planta. Pues listo, esta planta dentro de muy poco tengo que cambiarla de maceta. Vean cuánto creció, amigos, es una barbaridad. Desde que la compré, las hojas le crecieron muchísimo y están saliendo desproporcionadamente un montón de hojas. Porque salen como que más de un lado y luego abajo le salen muchas chiquititas. Normalmente crecen estas que están aquí, que le salen ya de la que ya está formada. Pero a esta también le están creciendo muchas nuevas de aquí. Y salen y salen sin control. Pues bueno, ya quedó así. Ahora le voy a pasar un trapito porque se llena mucho de polvo muy rápido. Y quedó así. Y ya la pude sostener un poco porque están todas ya caídas. Pero sí da la impresión de un tronco. Si lo ves de lejos, sí se alcanza a ver como si fuera un tronquito ahí que agarre por ahí. Y estas es que hay que tener cuidado porque se rompen muy fácilmente. Miren, esta ya se rompió. Tendría que ir aquí y pum, se desprendió. Y es muy fácil que estas hojas se deformen, amigos. Entonces sí hay que tenerlas sujetadas para que no se vayan cayendo como pasó anteriormente con la otra que tenía. Este es el yute que traje ya tiene mucho de México, mucho tiempo. Y hice como tiras delgadas para enrollarlas alrededor del palo que les digo. Y sí queda muy bien como un efecto tronco. Tengo aquí otras cosas. Tengo otro yute también que no sé en qué usar. Pero este es como color, sabe en manta. Así beige. Para hacer a lo mejor algún cojín. Pero no, ya está... Ah, no, sí está. Sí se puede, yo creo. Hace algún cojín o algo así. No sé si se han dado cuenta, pero en todos los videos les he estado poniendo como que alguna palabra de vocabulario de italiano. Así vamos reforzando nuestro italiano, amigos. Y en esta ocasión, vean, ya tengo esto que les decía. Y sale. Sale la sal. Y la tengo aquí en la cajita. Y ya la voy a cambiar al que compré. Al final compré este. Porque dice Lorenzo, si compras el grande, luego me equivoco. Y el azúcar, la sal, era muy parecido al que tenemos del azúcar. Y pues me gustó porque tiene como el hoyito grande y chiquito. Solo que luego se vuelve duro. ¿Saben con la humedad? La sal se pega abajo. Se hacen como bolas. No sé, tendré que intentarlo. En México, ya ven que luego le echábamos granitos de arroz. Pero no sé si eso aplica aquí. Porque si luego quiero echar con el grueso, pues se van a salir. Voy a ver qué tal. Voy a hacer la prueba. Pero no creo porque esta está abierto aquí, literal, en la caja. Y no se ha hecho para nada bolas ni nada. Sigue normal. Aquí no perdemos tiempo, amigos. Ya enseguida estrenando la bañarola. Tomando un poquito el sol y jugando uno. Aquí me está esperando la ropa para venir a doblar mi actividad favorita. Ya saben, las mamás. No es cierto. Amigos, pues, ¿qué creen? Que hoy no hemos hecho nada. No le hemos pasado aquí en la casa. Lorenzo quería descansar un poco. Fíjense que está trabajando con un mueble. No tiene todavía su escritorio. Le tiene que llegar. Y las piernas no las puede estirar. Entonces dice, hoy me la quiero llevar tranquilo. Aquí con los niños. Y cuando él está un poco más con los niños, pues a mí me da tiempo también de relajarme un poco. De hecho, ya ven que les dije que les iba a hacer recetas italianas y todas estas cosas. No he tenido nada de tiempo ni de subirles más videos. Porque me lleva mucho estar con los niños. Y tengo que estar al 100%. Yo creo que en septiembre que ya entren a la escuela ya tendremos recetas. Ya podré preguntar bien. Algunas recetas ricas. Y pues para enseñárselas aquí en el canal. Pero sí con tiempo. Y pues más dedicado a eso. A lo mejor algún video, ¿no? Y les contaba también del tema de Ferragosto. Que es el día justo en el medio de agosto. El día más caluroso, el más largo del año. Y es festivo aquí. Lo toman como fiesta. Luego también esos días son celebraciones. Dice Lorenzo que tiene un significado de origen cristiano, católico. Entonces, la gente no trabaja. Mucha gente cierra los negocios. Lo que son las cafeterías. Todas esas cosas de negocios de tiendas de ropa. Y eso todo cierran. Hay cosas que sí permanecen abiertas. Pero con horarios reducidos. O así, ¿no? Es como un día muy, muy, muy especial. Y de hecho, por eso es que Lorenzo tiene vacaciones. Ahora en estas fechas. Y fue súper bien. Vamos a estar aprovechándolo al máximo. Y pues agosto para nosotros es un mes muy especial. De hecho, ayer cumplimos 10 años de nuestra boda de Roma. O sea, nosotros nos casamos primero por el civil en México. O sea, que de que nos casamos por el civil ya tiene más tiempo, amigos. Pero ayer se cumplieron 10 años de nuestra boda que hicimos por la iglesia aquí. Y fue justo aquí. Entonces, imagínense el significado de haber vuelto 10 años después. Y estar pues de regreso en el lugar donde nos casamos. Está muy, muy lindo. No tuvimos la oportunidad de salir a celebrarlo, amigos. De hecho, pues no teníamos quien nos cuidara. Los niños y suegros andan trabajando muchísimo. Y pues tampoco queríamos dar la molestia ahorita. Y tampoco salimos porque Lorenzo ayer ya terminó tarde de trabajar. Ayer sí estaba, les digo, cansado. Pero el día anterior que salimos, pues bueno, ya fue como un paseo que aprovechamos para el festejo. Y hoy, ¿qué creen? Hoy me dijo, si no, pues lo celebramos el sábado. Hacemos algo. Pues no salimos. Aparte también, ¿qué creen? Que ya ven que estaban aquí jugando con la tina. Lorenzo se cayó bien feo, amigos. Se dio un golpe que estaba como, lo vi un poco asustado de la cabeza porque se resbaló. Y por suerte alcanzó a poner el brazo. Y no se dio más. Pero sí, escuché. Estaba yo adentro y salí corriendo porque dije, ¿qué pasó? Y no escuché llantos de los niños. Normalmente, si hubiera sido alguno de los niños, pues lloraban. Pero sí, escuché el golpe y me asusté. Y pues era eso, ¿no? O sea, no pasó a mayores, afortunadamente. Pero sí estuvo aquí como que me dijo, me voy a quedar tranquilo, viendo a ver si me duele algo o así. Y dije, ah, pues perfecto. Entonces, así. Hemos estado comiendo cosas que estaban en el refri, que sobraron. O sea, que fue un día totalmente de relax. Y pues sí, estar al pendiente, sobre todo con los niños, que está bien resbaloso aquí. Que no anden corriendo. Y él, porque andaba ahí haciendo chistes con ellos, pues se resbaló bien feo, amigos. Como ven. Hoy me tocó hacer cardio. Hice como 40 minutos en la bicicleta. Me pongo algún video en YouTube y me olvido. Se me va el tiempo súper rápido. Eso me gusta. Me voy a poner al rato a ver una película. Me salen recomendadas muy buenas películas en italiano. Voy a ver si alguna me gusta, se las voy a recomendar. Y a ver si está también en otros países. Aunque una que vi era de terror, pero sí estaba como muy, no sé, muy extraña. O sea, se llamaba una verdadera película de terror o algo así se llamaba. Pero no me gustó mucho, la verdad. Esa no se las recomiendo tanto. Voy a ver otra. Y estaba viendo que en el cine hay muy buenas películas ahora. De esas que me gustan también de terror o thriller. Pero no sé. Todavía como que ir al cine, no sé. No sé. Voy a pensarlo un poquito. Pues ya está aquí oscureciendo, amigos. Ya está. Como pueden ver. Bueno, este es el oscureciendo. Cuando ya se metió el sol, se mete del otro lado. Y así se ve la vista. Les voy a enseñar. Y eso que se alcanza a ver ahí es Roma. Les voy a hacer el zoom. A ver si... Ahí. A ver. Ahí. Todo eso que se ve ahí es el centro de Roma, amigos. Para que vean la distancia más o menos. Qué bonito. Esta es la hora que más disfruto salir. Cuando está así como la puesta del sol. Hay muy bonita luz. Está súper bien. Y pues bueno, amigos. Voy a aprovechar para dejar el video hasta aquí. Y despedirme. Mandándoles un beso bien grande desde Italia. Y agradeciéndoles por acompañarnos en un nuevo video. Esperando verlos muy pronto, amigos. Y nos vemos. Bye. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.